Buenas tardes. Convocatoria. Se pone en consideración el orden del día acabada de leer. Sigue la consideración. Aviso que se va a sentar. Voy a hacer la prueba. Primero, oración. Señor, te damos gracias por permitirnos estar hoy aquí en la vida. Señor, los que reconocen a Jesucristo delante de los hombres. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él. Delante de mi Padre que está en el cielo. Pero el que no me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu venido. Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de la gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado el corazón de Dios. Dios te salve María. Sagrado el corazón de Dios. Dios te salve María. Muchas gracias. Gracias. Segundo punto, la sacación del coro. José Norveig Cuellar. Ale Chavarro. Emil Montes. Damián Esterdi. San Damilel Almario. Ovidio Vélez. A la orden. Jenny Rubén Amazade. Presente. Axel Lombardas. Presente. Lulega Muñoz. Presente. Javier Calderón. No. Juan Carlos Torres. Presente. Señor presidente, están todos los sentados. Presente. Tercero, lectura del acta anterior. Acta 012, febrero 7 de 2016. Siendo las dos peregrinas, se reunió el Honorable Consejo en Pleno para dar inicio a la sesión programada para hoy y se desarrolló el siguiente orden. Primero, oración. Segunda, obligación del quórum. Tercero, lectura del acta anterior. Cuarto, palabras del señor presidente. Quinto, profesiones y varios. Sexto, convocatoria. En desarrollo. Primero, la oración fue perseguida por el Honorable Concejal Daniel Sterling. Segundo, se llamó a vista de los honorables concejales y se hicieron presentes todos los 11 concejales. Tercero, el acta anterior fue leída por el secretario y puesta a consideración por el señor presidente y se hizo la interpelación del Honorable Concejal Norbert Cuellar, que expresa que en el acta dice que la visita a los tanques y es a la plata de tratamiento. Cuarto, el señor presidente se dirige a los honorables concejales y expresa un saludo y comenta que las cosas de nuestro municipio no están de la mejor manera, pero que invita a todos para que trabajemos y saquemos al pueblo adelante, expresa que este año presentan el EOT, lo cual debemos estar unidos y preparados para estudiarlo y aprobarlo. Quinto, en proposiciones y varios, se hizo lectura de una proposición de invitar a Luis Sanín Manquillo para que nos hable sobre la problemática que están viviendo los jóvenes al respecto de drogadicción, alcoholismo y otras que afrontan nuestro municipio. El cual esta preocupación la hace la mesa directiva del Consejo Municipal. El Honorable Concejal José Norbert Cuellar expresa que la juventud hay que tenerla en cuenta y solucionar estos problemas que adquieren nuestro municipio. Y la mejor forma es trabajar con el deporte. El Honorable Concejal Carlos Torres propone también invitar al grupo de ProFuturo y el cual ellos traerán propuestas y en base a estas propuestas expresa que ya hay viernes cultural y por lo cual invita a participar de estos. La Honorable Concejal Vivian expresa que ya hace muchos años se está presentando estos inconvenientes, por lo tanto también se deben invitar al personero y a las psicólogas para que se... porque se ha trabajado con los colegios pero que no se ha podido lograr el objetivo. El Honorable Concejal Emil Montes expresa que agradece la propuesta de la mesa directiva porque es grande la problemática y también la hay en la zona rural y por lo tanto debemos ayudar a sacar de los vicios a los jóvenes. Comenta que en otros municipios hay centros de rehabilitación y que está presto a servir ayudando a la comunidad que lo requiera. El Honorable Concejal Salón Vargas pide la palabra, saluda a todos los presentes, expresa que debemos pensar en un centro de rehabilitación porque nuestro municipio se está destruyendo a causa de este problema y pensar en los campos deportivos y pedir a la policía investigar dónde están los expendios de alucinógenos y tomen los respectivos controles. La Honorable Concejal Sandra Almario expresa que los grupos de jóvenes y todas las personas tienen voluntad de salir de estos problemas pero que no hay apoyo de ninguna entidad y por esto debemos buscar apoyo del SENA y de más entidades. El Honorable Concejal Fabián Calderón expresa que debemos escuchar las propuestas e inmediatamente llevarle las propuestas al alcalde para mirar qué solución le daríamos a los jóvenes. El señor Presidente expresa que los jóvenes es su futuro y debemos buscar todas las formas para que los jóvenes no caigan en estos eventos que le hacen daño porque los jóvenes son vulnerables y piden que se deben tener en cuenta en el plan de desarrollo que hay muchos escenarios deportivos y poder cambiar incitando a la juventud a hacer deporte y dejar los vicios que le hacen daño. El señor Presidente somete a votación la proposición antes mencionada quedando así 11 votos positivos a la propuesta anterior. La sesión se terminó a las 4 y 30 p.m. y se convoca para el día 9 de febrero de 2016 a las 2 p.m. En constancia firman Ovidio Orecharro, Presidente, Don Juan Ramírez, Secretario. Se pone en consideración el alta acabada de leer. Sigue la consideración. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrada la prueba. Cuarto, palabras del señor Pasidale. Muy buenas tardes para todos los amigos concejales, compañeros de la corporación. Saludarlos de una manera respetuosa y muy amable. Quiero saludar también al profesor Fernando Salazar, licenciado físico, que hoy lo tenemos aquí y nos ha pedido que le damos una oportunidad para hablarnos del deporte. De la cual también nosotros hemos venido en estos días, hablando de eso, ha sido mesa temática. Entonces, por eso nos va a brillar y vamos a darle una oportunidad para seguir inspeccionando y seguir sacando conclusiones de todos estos temas. Saludar también a Ocorapa Digital, el que está siempre pendiente de todas las situaciones y causas que se hacen en nuestro municipio, para darlo a conocer al mundo entero. Ocorapa Digital, pues, este momento no es solo de Ocorapa ni de Ruila, sino que ya navega por todo el mundo. Entonces, es de ahí que todas partes ya conocen Ocorapa. Muchas gracias. Seguidamente decirles que parece que ya comenzamos a tener el trabajito. Y nos está invitando el alcaldes para el sábado a las 10 de la mañana para la socialización del Plan de Desarrollo Queritorial. Y entonces hablamos con la amiga vicepresidenta de que como no tenemos una temática, entonces ese tema lo vamos a tratar en el sábado. O sea, el sábado, que ya entonces nos reuniríamos a las 2, como tenemos previsto, y no que entonces nos reuniríamos a las 10 y media y haríamos la sesión que teníamos. Pero esto usted sabe que es un trabajo que debemos tener, debemos hacerlo, y por ende, pues, lo pienso, ¿no? A ver, pues, todo lo someteremos, estamos de acuerdo. Es un tema que tenemos que tenerlo muy en cuenta, trabajarlo, y qué mejor que estemos aquí socializando, socializándolo, ya que vienen a socializarnos, y saber qué es lo que nos viene para el estudio que tenemos que hacer cuando nos llegue al consejo, pues ya tener siquiera algo de conocimiento. Entonces, a eso lo invito. También, de pronto, he estado preocupado también de algo, y eso de las... Estuvimos ayer hablando con el personero. La cuestión de la limpieza de las fuentes hídricas. Una de las contaminaciones más grandes que hay en las fuentes hídricas son los envases plásticos y de todo de agroquímicos. Si uno puede analizar, creo que por todos lados, por todas las veredas que se pasan, hay cultivos, y en todos los cultivos agropecuarios ya se utilizan los agroquímicos, empezando desde el café, que ya uno por el café, pues, ya tiene que humigar para la bronca, que tiene que humigar si hay, si escatura, pues, que tiene que humigar para la arroya, y ahorita para la chamusquina, y para cualquier cantidad de problemas que vienen. Entonces, a veces no tenemos la precaución, y eso lo estamos tirando a la intemperie, y eso se van yendo cuando crecen las zanjas, y van a las zanjas, las zanjas crecen y lo van llevando a las quebradas. He tenido la oportunidad y me acordé que hay un intent que se llama Campo Limpio, que es el interesado y el que debe estar recolviendo estas basuras, estos envases. Pues, tú veis, eso era lo que estaba, en el momento que llegaron, que estaba haciendo, ubicando a Campo Limpio, y mandándole un mensaje, para podernos comunicar con ellos, y cómo exigirles, porque nosotros debemos exigirles a ellos. Ellos venden eso y a ellos les pagan una plata para que vengan a hacer esta clase de recolección. Entonces, para hablar con ellos y exigirles, de que hagan una brigada, para hacer esta recolección de envases. En una ocasión se hizo aquí en Ocurado, hace mucho tiempo, hace por ahí unos 10 años, 8 años, no sé, pero se hizo. Y ellos deberían estar haciendo a menudo esto, porque ellos para eso les pagan. Y entonces, ese es el interés. Pero como estamos preocupados por las fuentes hídricas y todo, entonces, esto es empezando. Ya parece que también, de todas maneras, hablábamos también con el personero, que hay una propuesta de comenzar a... a cómo recoger todo eso, hacerle limpieza. Pero a eso, porque no hay solo esto, sino que también hay muchas personas que tienen niños y echan mucho pañal desechable. No tienen en cuenta, no sé qué pasa. Y lo primero que buscamos son las quebradas, la gente quiere capacitar toda esta clase de elementos, que son no degradables. Entonces, pues el domingo tuvimos una pequeña reunión que nos invitaron en Pátima con la presidenta y en el cual nos proponían cómo recoger la basura. Y nosotros vamos a ver cómo le llevamos al alcalde y cómo podemos hacerlo. En ese momento yo no me había acordado de Campolimpio que les toca hacer a esta brigada. Y les decíamos, vamos a hablar cómo se puede socializar. Y al menos mensualmente se haga una recolección de esto por toda la vereda, pero entonces ahí sí tenemos que la gente aprenda a reciclar, porque no todo se puede, no todas las basuras del campo se pueden recoger, porque hay muchas basuras que se pueden echar a hacer una cosa, se pueden volver a unos orgánicos, pero sí esta clase de elementos para buscarle un reciclaje y poder que nuestras fuentes hídricas y por todo en nuestra tierra no haya estos elementos, porque esto no es solo perjudicar a la fuente hídrica, sino para nosotros los humanos, porque esto queda a veces en el vacío y esto va dando una degeneración. Por lo menos a veces uno no tiene en cuenta con los niños pequeños, a veces tira uno un tarro de esos con veneno, yo facilito que lo estapan, echarlo y toman y ya pasa mucho a envenenar, hay muchas personas que se han envenenado por esto. Entonces esa preocupación me llevó a hacer esta, a llevar esta clase de esta, estar haciendo esta propuesta y le mandamos por internet y esperamos que esto ya nos responda a ver cómo podemos socializar esto. Eso quería comentar, compañero, decirles que estamos aquí, seguimos preocupados por lo que pasa en nuestro municipio, cada cosa, y buscando la forma, yo creo que todos estamos en eso, buscando la forma cómo ponerle una arena para hacer calabante esto. Pues no siendo, no siendo otro, no teniendo en este momento más temas más que explicarle a qué sigue, pues seguimos la reunión, en proposiciones y varios, pues debateremos todos estos temas y a ver qué conclusiones acá. Muchas gracias. Quinto, intervención del señor Alejandro Salazar.